buenos días buenos días amigos bienvenidos bienvenidos a otro nuevo vídeo ya que aquí don paco en su rancho saludándoles por la mañana hoy 19 de abril 19 de abril creo que estamos 19 de abril yo ya no sé ni los días que vivo pero creo que estamos 19 de abril así que amigos yo con el mismo trabajo de siempre gracias a dios y a sus peticiones de ustedes por ahí ya encontré una persona que me ayudó a estar revolviendo los alimentos y este ya pues ya yo y pollo vamos a ver cómo le le hacemos vamos a ver cómo le hacemos para seguirle dando de comer a las vacas y de ahí pues ya dando revuelto la comida pues ya esté ya este es más fácil ya es más fácil miren estas vacas las tengo acá en el potrero las dejé acá porque estas vacas no ocupan comida estas vacas están muy bien estas vacas están muy bien y no ocupan comida así que miren esto va a quedar de las minas y minerales están pero bien todas están bien qué bueno este pues nada más de todas las checando amigos de tarlas checando y eso es todo lo único que tengo que estar haciendo corta bien y vamos a ver a ver el agua porque ya tiene días que se cortó como ustedes vieron el otro día se cortó el agua y este y pues no las calientes en hora de calor chándela pero le echamos lo importante que le echamos y es que estas vacas amigos lo que tienen que estas vacas aunque tengan agua en el río tienen agua en el río y ellas se vienen aquí a les gusta estar aquí entonces les gusta el agua limpia porque es agua muy limpia viene de un pozo y está tapado el pozo no le entra ni aire así que es agua está buena para tomar y como les decía estas vacas no les estoy dando alimentación porque estas vacas no necesitan si ustedes se dan cuenta están bien repuestas de estas vacas miren estoy mirando estoy mirando que esa vaca la que se le murió la cría miren mira esa vaca quiere ya quiere toro esa vaca quiere todo lo mismo que voy a tener que llevármela para para que esté o dejo que se le pase voy a dejar que se le pase unos días no sé ustedes que piensan amigos ponganme ahí los comentarios porque hoy mismo le voy a subir el vídeo para bueno echarle el toro para que de una vez la agarre no sé qué hacer yo pienso que quiere dejarla se le pasara esta calor y ya en otros días más se cree que se repone más y yo digo que estaría mejor quien sabe pues para ustedes ahí pongan en los comentarios pero aquí estamos yo aquí estoy mira les doy la cara para que no digan que no que no les quiero dar la cara amigos este saluditos saluditos quiero enviar un saludo quiero enviar un saludo a la señora marta torres a la señora marta torres ella es de guanajuato de guanajuato pero radica en el estado de colorado así que saluditos hasta colorado familia saludos con todo el debido respeto para toda la familia torres saluditos para la señora giovanna también la señora giovanna hernández para la huila también saluditos para manuel figueroa también para toda la familia que nos mira también de california saluditos hasta california ojalá que les gusten mis vídeos y los que no se han suscrito que se suscriban para que este canalito siga su siga creciendo porque esa es la intención de que siga creciendo para seguirle subiendo vídeos así que amigos aquí entramos y no nos vamos miren esta vaca esta vaca en las vacas que no tienen crías también repuestas entonces estas vacas evidentemente no ocupan comida entonces yo antes yo antes tenía una ignorancia de que les traba los comederos aquí amigos les traba los comederos y les daba de comer a todas las vacas a todas y no es no es necesario darle de comer a todas porque porque no necesitan no necesitan comida a estas vacas nada más hay que meterles estén salen minerales para que para que el pasto seco el pasto seco la pastura que está seca ya saben ustedes que no tiene proteínas verdad pero si es fibra entonces lo que sí provoca las sales minerales es que que le mete vitaminas y minerales y proteínas y tantas cosas entonces esa les ayuda bastante ahora yo les traigo yo les traigo lo más seguido que puedo porque porque pues si es importante porque ellas toman bastante agua y y se imaginan aquella vaca que le saqué la cría aquella vaca que le saqué la cría este ella ya está queriendo semental ya quiere el toro para atrás entonces va a costar traer el toro o llevármela a ella para 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 que para que este para que la agarre el toro yo creo que yo creo que al rato voy a ver si lazo el toro y me lo traigo lazadito para que para ver si existe la garra si les voy a enseñar miren amigos les voy a enseñar y aquí les traje la sal la sal con minerales a estas estas vaquitas para que tenga que ir a miren bueno van a creer que tiene esta tiene esta maíz amarillo esta cosa tiene de maíz está bien la mera verdad está bien yo ando ahorita un poquito atareado y sobre mi salud les quiero contar amigos les quiero contar que estoy con medicamento y me siento relajado duermo a gusto duermo a gusto anoche duerme muy bien ante noche también muy bien este antes de tener medicamento antes de tener medicamento quiero decirles que yo batallaba mucho un dolor muy fuerte y este estaba en sufrimiento pero quiero que sepan que ya estamos un poquito bien a menos que sea por el por el este por el medicamento verdad este me dijo el doctor me dijo el doctor que tuviera mucho reposo que no cargara pesado y yo he visto muchos comentarios de ustedes muchas gracias amigos de verdad muchas gracias se los agradezco por ahí este me dicen que muchos de ustedes han tenido antes han tenido ese tipo de problemas que la asiática y que no sé qué pues déjenme decirles amigos que yo no sé nada de eso yo solamente sé que que estoy aquí estoy aquí trabajando no mide uno aquí uno no mide las consecuencias porque era nada más de repente las a uno una vaca y ya ven ustedes cómo se jalan las vacas se jalan bien fuerte entonces este pues es todos esos golpes pues van a la cintura gente van a la cintura entonces este yo digo que pues hay que tener cuidado también no porque si no tenemos cuidado pues también está dura el asunto así que estas vacas estas vacas este se andan allá andan alborotadas quieren quieren este quieren marido pero el marido se lo lleve para allá ya lo tengo este me la voy a llevar a ver cómo le hago le voy a decir apoyito que me ayude y si amigos este voy a tratar de cuidarme voy a cuidar voy a tratar de cuidarme lo más que yo pueda lo más que pueda voy a tratar de cuidarme para para mantenerme bien mi salud este es que de verdad es que de verdad es que de verdad es que de verdad si uno no se cuida nadie lo va a cuidar a uno yo le digo por ahí mis hijos hijos este hay que hay que apoyarnos en esto o yo yo ya tengo mi vida aparte uno me dice bueno me va a pagar pues bueno yo no sé por qué le voy a pagar cuando yo cuando yo tenía que asumir las responsabilidades completas ellos no se preocupaban por nada ahora sí quieren que les pague entonces como que yo no miro nada y nada bueno a menos que me lo digan relajando verdad yo no sé pero a mí esos relajos como que no me gustan sí porque cuando ellos estaban chiquitos yo le entré con todo para que ellos no batallarán y ahora me dice que me va a pagar me va a dar dinero pues ahí no sé cómo miren ustedes pero bueno ahí déjenme en sus comentarios amigos este mientras tanto nosotros vamos a andar aquí vamos a seguirle vamos a seguirle aquí con ustedes y vamos a ver qué seguimos haciendo a ver díganme ustedes cómo miren estas vacas mucha gente dice que vacas tan flacas saben estas vacas no tan flacas claro no están no están como las vacas que están en establo porque las vacas que están en establo es otro rollo pero estas son vacas son vacas que están tan limpias estas vacas este son pelioneras son pelioneras las hijas de 7 este están limpias estas vacas miren aquí cuando matan un becerro o una vaca para comer esas son vacas de campo estas no son vacas alimentadas si entonces este miren este también este también perdió la cría hace no yo creo que yo creo que tenía como unos tres meses de embarazo cuando cuando este lo golpearon las vacas yo creo no más de repente mire que estaba algo tirado allí y este y es y era su querida chiquita pero esa entre ellas mismas se golpearon esa no pasó nada porque no se hubro no nada eso no 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 era de tiempo y miren esta vaca estas vacas este yo quería vender unas cuantas vacas de esas en tiempo de que cuando en tiempo que se ven en cuanto más gordas pero van a creer que estas vacas no las quieren ni regaladas si sea ni regaladas las quieren que porque ya tan viejas y que no sé qué pues hay que se queden para la semilla que sigan pariendo si entonces miren aquí andamos aquí andamos señores aquí andamos aquí andamos ahí este pónganme ahí en los comentarios cómo ven la situación cómo creen que está bien lo que estoy haciendo no no está bien ahí pónganme por favor miren este animal si miren miren cómo está bien repuesto solamente hay que darle vitaminas y minerales ándale esta vaca quiere toro si se acuerdan ustedes se acuerdan ustedes que me dijeron me dijeron que qué pasaba con la que qué pasaba con la leche que tenía la vaca cuando le saqué la cría se acuerda que tenía mucha leche ya no tiene nada era su ubre se le puso normal si muy normalita esa quiere toro ya se lo voy a traer para que esté con ellas aquí si vienen y toman agua y ya se van bien toman agua y se van así que no está bien estas definitivamente estas no van a comer comida del que estoy dando entonces esa es la buena ustedes que piensan amigos que son ganaderos también que piensan está esta vaca le quité la cría me la llevé para allá ya las tengo donde está tan de sé si tiene harta leche mira esa leche se le tiene que secar se le seca y aquella aquella igualmente que ella blanca también irá esa otra también le quité la cría también para que para que se repongan porque ahorita cuando estamos en tiempo de secas este se descalcifican se descalcifican y se flaquean y se caen y ya no se levantan así que amigos voy a checar otra vez el agua a ver cómo está qué presión tiene para poder echar para poder este ir a ver que si es necesario echarla otra vez no creo no creo porque este porque está saliendo bien miren ya se van y así era como pasan por debajo de la carretera miren los carros para ribera porque trae el toro urge trae el toro para acá porque una vaca quiere quiere toro entonces vamos a tener que traer para ver si éste agarra la vaca esa o de lo contrario llevarme la vaca para allá para que pues se quede allá a ver cómo le hacemos hoy y bonito está saliendo el agua bien perfectamente no hay problemas hoy y ¡Gracias! Chulada de agua amigos Chulada de agua Esos palitos se los puse ahí para proteger el flotador solamente Solamente para proteger el flotador No para nada más Están muy bien estas vacas Están muy bien amigos Muy bien la verdad Entonces Yo creo que Me voy a traer el toro para acá Para que agarre esa vaca Y este Pues Que se cubra ¿no? Para que no se pierda tiempo O vamos a ver si nos la llevamos A ver como le hacemos El toro es bien mansito El torito es bien mansito ese Ese pues Lo puedo traer bien fácil Ya se fueron las vacas Ya se fueron para allá El otro día Vine aquí Un sopilote se estaba comiendo un conejito Se lo comió todo Se lo comió todo No, no No, no 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 ese es un cunique mucha gente le dicen ardillas pero esta no es ardilla esta es cunique, estos son más chiquitos que las ardillas si amigos, bueno como ven ustedes yo les enseño todo parte de mi trabajo, parte de mi movimiento, parte de mis pasos que ando dando casi casi les voy a enseñar hasta los pasos donde ando si me vine en esta moto me vine en esta moto porque en esta motocicleta porque esta es más suavecita la otra me lastima la otra moto me lastima es más fuerte así que amigos aquí andamos gracias por estar aquí gracias por sus sugerencias gracias por sus consejos gracias de verdad como yo les estaba diciendo a ustedes yo quiero ser una persona diferente algo algo que ustedes no se decepcionen de mi quiero ser una persona de trabajo no quiero ser soy soy una persona de trabajo soy una persona de batalla soy una persona que me gusta siempre estar activo en el trabajo y bueno pues amigos yo quiero que ustedes vean lo que yo verdaderamente soy lo que yo verdaderamente soy y no quiero no quiero que vayan a pensar no que don Paco don Paco esconde eso don Paco esconde el otro por eso yo les digo cuando hago los en vivos les digo preguntas y respuestas porque porque si tienen alguna duda amigos pregúntenme pregúntenme y yo yo con todo el gusto les voy a contestar así que ya saben amigos aquí estamos este si les gusta el video por ahí no se olviden dale manita arriba por ahí personas que quieran que le manden sus saludos por ahí este en los momentos que tenga tiempo me pongo a ver comentarios y personas que quieran por ahí saludos este lo voy a anotar para el próximo video para que ya se vayan sus saludos hasta su lugar de origen de ustedes así que amigos muchas gracias por estar aquí muchas gracias que Dios me los bendiga cuídense mucho que nosotros acá estamos en este calor tremendo si se dan cuenta hasta la camisa me quite pero estoy debajo del arbolito no pasa nada así que amigos gracias por estar aquí de verdad gracias 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 por ver estos videos estos cortos videos digo yo porque son cortos videos no me gusta hacer cortos videos largos porque videos largos yo siento que los voy a aburrir porque ustedes saben que yo nomás les enseño puro trabajo y campo salidas ahorita pues pues este pues no más que el otro día que salimos con doña Verda que les enseñe por ahí pero gracias amigos si no se han suscrito suscríbase suscríbase para que este canal siga creciendo y gracias nuevamente gracias por estar aquí saludos para todos y nos vemos hasta en el próximo video bye bye